Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Buenas, saludos desde La Pallancueva para hablar, en este caso, en este vídeo, de lo mejor que hemos tenido de películas del año 2020. Digo de películas y no de cine, porque sabemos que con el COVID y con el tema del confinamiento, pues ha habido etapas con cierres de cines, atrasos de estrenos, etc. Y muchas de las películas de las que vamos a hablar, pues han pasado por plataformas televisivas. No pasa nada, es cine, y yo tengo claro que es cine. Se puede discutir en algunos premios internacionales, de festivales. Yo eso no lo discuto, son películas, y para mí son películas plenamente votables, evaluables, clasificables, dentro de lo que concebimos como película, como cine. Como lo deseable es verlas en cine, pero las plataformas van pegando fuerte y van estrenando también productos interesantes, y hay que incorporarlo al listado del año. Con todo, ha sido un año extraño, 2020. Ha sido un año con confinamiento, con cierres de cine y demás, y no podemos obviar el hecho de que ha habido mucho retraso de estrenos, y eso sin duda condiciona lo que pueda ser esta lista. Pero bueno, vamos a darle un repasito rápido a lo que, en mi opinión, ha sido lo mejor, lo que más me ha gustado del cine del 2020. Y hago este matiz también, porque, esto no es con spoilers, aprovecho para avisar, pero sí quería hacer ese tema, de decir, bueno, a lo mejor en otro año te puedes tirar a ser más crítico y demás. Yo creo que este año era muy importante tener, con todo lo que ha pasado de COVID, confinamiento y demás, tener un nivel de entretenimiento, y yo voy a optar por eso. Quiero decir, en mi lista van a aparecer películas que a lo mejor mucha gente va a decir, bueno, ¿y por qué no ha puesto antes esta otra y tal? ¿Qué es mejor y tal? Por este año, y creo que probablemente lo haga a partir de ahora, este año he descubierto que el cine, las películas y el audiovisual en general, es muy importante para la situación en la que hemos atravesado, y en la que estamos atravesando, y que es una potente herramienta, herramienta de supervivencia mental en situaciones como las que hemos atravesado, y que hay que disfrutarlo. Entonces, yo he disfrutado de películas que sabía que eran flojas, y me lo he pasado muy bien viéndolas otra vez, en muchos casos, aunque no le subiría la calificación de estrellas, ni pretendería que son obras maestras, ni nada de esto, pero he disfrutado mucho. Y quiero que eso pese mi elección, quiero que pese lo bien que me lo he pasado viendo algunas de estas películas que voy a comentar. Otras no, otras están en la lista porque son buenas, e iré haciendo ese matiz según vayamos. Para no enredarnos más, esto es un vídeo de la revista Acción, que está estrenando ahora, precisamente en la semana que hacemos que hago este vídeo, está estrenando Número, que tiene sus dos portadas, no os confundáis, aquí tenéis la otra portada, y que, digamos, por elegir, es una revista que podéis conseguir en kiosco, pero que también podéis pedir por internet, y que voy a elegir, pues así como a voleo, pues, por ejemplo, para no enredarnos muchos. Entrevistas. Entrevistas, es una revista que tiene entrevistas, coleccionables, fichos, etc. Pues aquí tenéis la sección de entrevistas, una con Paul V.S. Anderson, que nos habla de Monster Hunter, y Tony Jack, que nos habla de Monster Hunter, la misma película, que como sabéis, se estrenará ahora en 29 de enero, en cines, y, bueno, es una revista, como digo, con fichas y demás, no me extiendo más con ella, pero tiene, vamos, tiene ya hasta cómic, tiene su sección de 007, una revista muy variada, entrevistas, carteles, fichas coleccionables, etc. Podéis conseguirla en kiosco, o pidiéndola aquí, en las direcciones que os van a pasar en el vídeo y demás, o en la dirección de la página web de la revista Acción. Y que si os gusta esto que vais a ver, le deis a like, y que podéis suscribiros al canal. Ya está todo dicho, y podemos entrar en el listado. Y el listado lo encabeza una película que, curiosamente, coincide las dos categorías de todo esto que he estado diciendo en la introducción. Es una muy buena película. Para mí, es la mejor película de este año, pero es la mejor película de este año en España. Porque es una película de 2019, que llega a España en enero de 2020. Y es una muy buena película. Yo la he metido incluso en las mejores de toda la década. Y es El Faro. El Faro de Robert Eggers. Creo que sigue la línea que trazó el director en su película anterior, En la bruja. Y a mí me hace entusiasmarme mucho sobre la capacidad del cine para resultar, al mismo tiempo, un entretenimiento, pero también algo que no sea capaz de hacernos reflexionar. Y por su trabajo con el público. Y no me refiero solo a la relación de aspecto, que me parece una decisión arriesgada, pero muy bien resuelta en la película. Y muy importante para qué se cuenta en la película y cómo se cuenta en la película. O sea, que mi primera película, mi película del año, sería El Faro. Con toda su mezcla de géneros y toda su capacidad para hacernos debatir realmente qué pasa, qué propone, qué está ocurriendo en la película. Me parece una película genial y para mí es la mejor del año, El Faro, sin duda. Pero insisto, es una película de 2019 en Estados Unidos y aquí en España estrenó en 2020, enero de 2020. Entonces, para mí, mi película, ya en enero tenemos la película del año para mí, en mi opinión. Después seguiría con las que, indudablemente, han sido las citas del año. Citas incluso yo diría que obligadas para un aficionado al cine. A mí me parece que Spike Lee es un tío imprescindible y me gusta que esté recuperándose la presencia de Spike Lee en la cartelera. The Five Blood, Hermanos de Armas, a mí me parece que es una película que vuelve a demostrar que Spike Lee efectivamente es un imprescindible. Creo que es una de las muy buenas películas del año. Premiable, posiblemente. Y que creo que aborda el tema de Vietnam de una manera singular. De una manera muy interesante, dándole otra vuelta de tuerca y desde un punto de vista mucho más interesante. Yo la titularía la película de la carne de cañón en Vietnam. ¿De quiénes fueron carne de cañón en Vietnam? Y por eso, en todo este maremáctum que hay de películas sobre el racismo, las minorías, etc. Creo que el aporte de Spike Lee, que viene hablando de esto desde hace muchísimos años. Parece que esto se lleva hablando muchísimos años. Y Spike Lee fue uno de los primeros que puso una pica en Flandes, por decirlo así. Y que empezó a machacar este tema con un estilo y con una inteligencia y con unas, vamos a decirlo claro, con unas agallas muy potentes en un momento en que esto no era el territorio que estamos conociendo hoy a nivel social. Entonces, a mí me parece un director fundamental con una de las películas fundamentales del año. Seguimos. Decía citas obligadas, indudablemente, el juicio de los siete de Chicago de Aaron Sorkin. Demuestra que Aaron Sorkin no defrauda. Aaron Sorkin vuelve a estar ahí, digamos, demostrando que es otra pieza y otra cita obligada para el cinéfilo cada año que estrene película. Y va para arriba. O sea, en mi opinión, la carrera de Aaron Sorkin va hacia arriba en cine como director, va en claro ascenso y me parece que va a seguir dándonos durante muchos años cosas tan gozosas, tan disfrutables para el buen aficionado al cine como el juicio de los siete de Chicago. Mank no me ha dejado tan satisfecho como el juicio de los siete de Chicago. Mank de David Fincher también era una cita obligada. Pero aunque no me haya dejado tan satisfecho, sí que la pongo ahí. Ojo, la estoy citando la cuarta no porque piense que es la cuarta mejor. Estoy desgranando películas más por bloque, por bloques de asuntos dentro de este vídeo, que pensando en una calificación de calidad. Salvo en el faro que para mí, insisto, es la número uno. Y no me importaría poner detrás del faro The Five Blood de Spike Lee. Y el juicio de los siete de Chicago sí sería la tercera. Pero Mank no sería la cuarta. Estaría más abajo. Porque es un Fincher y cualquier Fincher siempre es muy interesante. Cualquier Fincher enseña muchas cosas sobre cine, sobre el lenguaje de cine y demás. Aquí hay algunas elecciones que podrían ser discutibles. Ya las he comentado, o mejor dicho, me las han comentado algunos alumnos de la escuela de cine en la que doy clases. Y estoy de acuerdo con ellos. Hay ciertas decisiones. Fincher tiene que tener cuidado con que el asunto tecnológico no se le vaya de la mano. Pero creo que es un buen Fincher, Mank. Quizá uno de los mejores, pero, y desde luego para mí, es mucho más interesante y más completa el juicio de los siete de Chicago. Me pasa un poco lo mismo con Tenet, de Christopher Nolan. Tenet ha sido una sensación como agridulce. Tenet es una buena película, en manos de cualquier director. Tenet es una película interesante, en manos de cualquier director. Pero para ser un Nolan, se me ha quedado por debajo de lo que esperaba. Y un poquito repetitiva, frente a otras cosas de Nolan que hemos visto. Otra vez abundando en el tema del tiempo y tal. Con todo y con eso, Tenet es una de las que tiene que estar entre las importantes, entre las buenas de este año. Es una buena película. Es una buena película. Es muy difícil emular el arranque tan potente que tiene Tenet. Y su tratamiento de la imagen, su tratamiento visual, es muy potente también. Y tiene una historia interesante, que es la historia, curiosamente, del villano con la protagonista femenina en la película. Solo hay una protagonista femenina potente. Aunque hay algún otro personaje por ahí femenino. Pero bueno, Tenet tiene que estar entre las buenas de este año. Aunque para mí son a cuatro estrellas en vez de una cinco, que es lo que yo esperaba de un Nolan. Con todo y con eso, ahí está. El padre es otra película que creo que merece estar entre las destacadas del año. Fundamentalmente por sus actores, en general. Y concretamente por Anthony Hopkins. En mi opinión, no sé cómo anda esto de los Oscars. Por las historias, no sé cómo va a quedar esto de los Oscars y tal. Pero este es un Oscar de Hopkins. Para mí. O sea, ya le he dado el Oscar a Hopkins. ¿Vale? Creo que es uno de sus mejores papeles. Creo que además se necesita un película de este tipo, con este tipo de personajes. Porque no todo va a ser, contarnos siempre la misma historia desde el punto de vista, vamos a llamarlo así, juvenil trepidante. Y no solo por eso. Es que creo que Anthony Hopkins hace una auténtica, da una auténtica clase de interpretación en esta película. Y el padre tiene que estar ahí. Para mí es una de las buenas. Nos vamos acercando. Después hay otra que yo creo que no debemos olvidar. Porque es una película que ha llegado con toda la movida del confinamiento y demás. Pero yo quiero rescatarla. Quiero recuperarla. Quiero citarla aquí para que esté presente, por si no la habéis visto y que podáis echarle un vistazo. La estafa. Bad Education. De Corey Finlay. Con Hugh Jackman. Hugh Jackman. Digamos, interpretando un papel de un individuo corrupto. Yo creo que la estafa. Y tenéis crítica en la página web también de la revista. Hicimos crítica escrita. Hice yo la crítica escrita. Es una película que para mí recorre todas las fases de cómo un individuo que de alguna manera adquiere cierta capacidad, cierto poder, bien sea por su carisma, bien sea por su talento, bien sea por lo que pueda ser, este señor va pasando por una serie de fases. No es que te las cuente la película, pero las aborda. O sea, no te hace un flashback ni te dice, este señor empezó a corromperse. No, no. Pero te define perfectamente las fases de la corrupción. Cómo entra la corrupción en el, por decirlo así, en el torrente sanguíneo del individuo. Cómo el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y cómo la corrupción es algo mucho más cercano, que es lo que me gustó. Porque, claro, cuando te hablan de corrupción con... No, no. La corrupción es algo que puede estar a la vuelta de la esquina. La corrupción puede estar en el tipo que se encarga de comprar el material de oficina de tu empresa, por ejemplo. Ahí puede haber un corrupto en ciernes. Si ese corrupto tiene más poder, pues será más corrupto. Es decir, el destrozo que haga será mucho mayor. Es un poco lo que te habla esta película, ¿no? Y cómo la corrupción es contagiosa. Es un virus. Es un virus, absolutamente, la corrupción. Porque no solo acaba atacando al punto central, al individuo central, sino que se va extendiendo a todos sus colaboradores, de alguna forma. Me gustó mucho cómo se abordaba la corrupción y la denuncia de la corrupción en la estafa en Bad Education. Y yo os recomiendo que la recuperéis y no la tenéis fichada. Para mí es otra de las buenas de este año. También que entró muy temprano en lista, pero también es muy interesante. Y vamos acercándonos a la parte en la que yo decía... Tengo que homenajear, que me quedan cinco minutos de vídeo. Tengo que homenajear el cine con el que yo me lo he pasado muy bien este año. El cine de acción trepidante. Y un cine que es, para mí, buen cine. Muy buen cine. Y que también quiero que esté en esta lista. Entonces he dado la calidad, por decirlo así. O parte de la calidad. Dentro de lo que podríamos decir la primera parte del vídeo. Quiero... Además... Hay una película que es, para cerrar este turno de calidad... Hay una película que es Hope. Una película con Stellan Skarsgård. Una película también de 2020. Una película que también tenéis crítica escrita en la página web de la revista Acción. Y a mí me parece una de las mejores películas del año. Y una de las más duras. Y de las más difíciles. Pero también una de las más cercanas. Para el espectador. Creo que es una película que hay que cogerla con ganas. Porque es una película que... Hombre, que te pone en una situación difícil. Además, es una película con una ambientación también en época navideña. Pero no es una película navideña. Que eso es un lío que tenéis algunos. No todas las películas que incluyen navidad. Significa que sean navideñas. ¿Vale? Esta es una buena muestra de ello. Pero yo creo que Hope merece la pena recuperarse. Ahora mismo, según os estoy hablando de ella, tengo dudas de si ya ha entrado en carterera o no. Creo que sí que entró en carterera. Ya digo que ha hecho la crítica y que está para publicar. O estará publicada ya en la página web. Pero bueno, si no está y llega más tarde, me disculpáis por haberla metido en la lista de 2020. Pero es una película que deberíais echarle un vistazo. Porque a mí me parece que plantea una serie de temas. Y además con una gran interpretación de los dos protagonistas. Y aún así es una película de 2019 también. Le pasa un poco como al faro. Pero una película que dura dos horas y diez minutos. Y creo que es una película sobre las relaciones. Una película sobre el amor. En un momento límite de un matrimonio. En un momento clave. Que merece la pena recuperar. A mí me parece una de las mejores películas del año. Y ya digo, no sé exactamente si ya se ha estrenado en España. Si podremos meterla o no. Pero me disculpáis. Intentad ver Hope. Ahora eso sí, echarle ganas. No es una película divertida. No es una película de evasión. Y por eso creo que está aquí al final de las películas de calidad del año. Pero creo que es una película que nos habla de muchas cosas interesantes. Desde la madurez. Y exigiendo la madurez también al espectador. Y no es una película fácil. Es una película... Pero no entra en... No hace morbo. No utiliza el morbo para, digamos, adornar su propuesta. ¿De acuerdo? Bien. Y vamos a entrar en la etapa muy rapidito. En la etapa, en la parte, en la fase de diversión. No es placer culpable. No son placeres culpables. Son buenas películas. Todas. Pero que a mí me lo he pasado muy bien viéndolas. Y la que tenemos, la primera es Tyler Rake. La de la extracción. Esta película de Netflix. Que dicen que es la más vista en Netflix. Desde que se abrió el canal. La plataforma. Tyler Rake. La extracción es esta película de este guardaespaldas de un niño... No guardaespaldas. Es un tipo que tiene que rescatar a un crío y tal. Protagonizada por el protagonista de Thor. Película trepidante. Película con unas secuencias de acción absolutamente brutales. Sam Hargrave ya creo que está preparando secuelas. Según hemos informado en las páginas de la revista en papel. Tenéis que verla. Tyler Rake. La extracción. Genial. Película de acción. La mejor película de acción del año. Con diferencia. Después tenemos otra película de acción. También de Clave Bélica. Danger Close. La batalla de Long Tang. De Chris Stenders. Una película ambientada en Vietnam en 1966. Y que también es una película, digamos, de tipo asedio. Protagonizada por australianos. Por soldados que están, digamos, sitiados. De alguna manera empiezan a ser sitiados. Y que está muy bien con el protagonista de la serie vikingos. Travis Fimmel. Muy buena. De acción. Genial. The Outpost. De Rob Lurie. Con Orlando Bloom en un papel de bien. Que dices, caramba, Orlando Bloom puede ser un tipo duro y tal. Y protagonizada con, para mí, el primer papel que le han dado a Scott Eastwood. Donde le dejan ser Scott Eastwood y no el hijo de Clint Eastwood. Otra película de asedio con la que me lo he pasado. Genial. La película de acción y asedio. Genial. Y por el tema de la manía que tengo yo con los submarinos. A mí Greyhound no me parece la mejor película que se podía hacer dentro de ese esquema. Pero Greyhound, Enemigos bajo el mar, con Tom Hanks. Me parece una película muy, muy, muy disfrutable dentro del género submarino. Y aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Para que esté dentro de los 20 minutos. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!